Esta es una obra que requirió un gran esfuerzo e inversión por parte de la empresa Turisur, que volvió a apostar por el Loche, que volvió a apostar por el país. Una obra en un lugar que es el origen de los parques nacionales. Y para lo cual se tuvo mucha consideración y mucha atención en todo lo que respecta al medio ambiente. Comenzó la obra de esa manera, generando las redes de energía, de agua, las redes sanitarias, interconectando todas las construcciones existentes y las nuevas construcciones, construyendo una planta de tratamiento para tal fin y poniendo énfasis también en la accesibilidad. Este catamarán, diríamos, para el cual va a haber que adecuar seguramente algunas infraestructuras de puertos en la zona de Bariloche. Es un catamarán que está pensado justamente para tener una accesibilidad muy buena. Y las obras en Bariloche, se pensó también en senderos que sean accesibles. Inclusive, se dotó al origen de un ascensor y de una habitación accesible. Creo que tenemos que seguir trabajando en eso y nos falta todavía trabajar, pero creo que es un camino que tenemos que seguir, digamos, que el turismo pueda ser accesible. Quiero, bueno, invitarlos a todos ustedes, a Portoblés, a que conozcan nuestros productos, excursiones a Portoblés y Cascada de los Cántaros, la excursión al Lago Frías, el Hotel de Portoblés, eventos en Portoblés, trekking en Portoblés, el cruce andino en bicicleta, el cruce andino. Queremos relanzar el cruce andino. Es un producto maravilloso que une las ciudades de Bariloche con Portobalas o viceversa y que uno tiene una experiencia inolvidable porque, digamos, cruza la cordillada de los Andes a través de los lagos. Hemos trabajado mucho para ello. Se encuentra aquí presente el presidente de las empresas, el grupo de empresas Andina del Sur, el señor Rudy Rock, con el cual hemos trabajado en conjunto mucho, mucho esfuerzo y hemos generado una gerencia comercial unificada para poder dar respuesta rápida y eficaz tanto a los pasajeros como a los operadores turísticos. Es un producto binacional, pero para el pasajero que nos visita lo ve como un único producto y nosotros nuestro objetivo es poder dar una respuesta adecuada a los turistas, a los operadores. Invitarlos a Bariloche. La verdad que hemos tenido la suerte de haber sido elegido hace menos de dos semanas por el presidente Obama para pasar seis horas de descanso familiar con su familia. es algo muy importante. Bariloche está trabajando mucho en los distintos segmentos que atiende. El turismo joven, el turismo corporativo, el turismo social, el turismo aventura y el turismo de extranjeros. Nosotros hemos podido brindarle a cada uno de esos segmentos lo que viene a buscar, que no es lo mismo. Nosotros atendemos a todos esos turistas en la empresa y a cada uno le damos lo que viene a buscar. Bueno, la verdad que para mí es un placer poder contar con esta embarcación en Bariloche hasta que se construya la próxima embarcación. Va a ser la embarcación más moderna de la Patagonia. Hay que aprovecharlo. Y bueno, me gustaría cerrar de alguna forma un homenaje a esa gran persona que fue el Pepito Moreno que de alguna manera con su donación inicial de origen a los parques nacionales justo es la zona de Portugués y Lago Frías y de alguna manera nos dejó la responsabilidad de conservar y mantener toda esa región y esa zona para el disfrute de las presentes y futuras generaciones. Muchas gracias por estar aquí.